Muy buenos días, bienvenidos al semillero InnovaCoding. Este semillero ha sido creado para promover en los estudiantes de ingeniería química los conceptos de innovación, emprendimiento, control y utilización de procesos químicos. Este semillero es un trabajo colectivo entre egresados, profesores, estudiantes, doctorado, maestría y pedrado. Buscamos con el semillero seguir fortaleciendo el liderazgo que nuestro departamento y el grupo de ingeniería química tiene en el país. Nuestro grupo es categoría A1 y nuestro programa de ingeniería química está entre los 400 mejores del ranking de Shanghái, 200 mejores del QS y F1 a nivel del país. Por eso estamos comprometidos con una mejor formación e integral de nuestros estudiantes. Bueno, los objetivos del semillero son fundamentalmente promover procesos de iniciación, información y investigación, así como la parte de innovación, en donde puedan vincular trabajo colaborativo, interdisciplinario y que puedan formar y fomentar en procesos de habilidades blandas y duras. Innovación, cierre la brecha de género y fortalecimiento de la relación con la industria. Estos son nuestros pilares. Además creemos que la innovación ocurre solo en el laboratorio, por eso creamos ecosistemas de aprendizaje de los cuales nos beneficiamos todas y todos. Únete y ven a transformar la industria de la cual vas a hacer parte mañana. Actualmente nuestro semillero cuenta con tres proyectos activos. El primero de Mariano, que busca desarrollar una máspedida de Chabas en Calderos. El segundo, Cepix, que busca desarrollar una tecnología campeona del Diocio de carbono. Y el tercero, Guadalur de Intoxicity, que busca desarrollar un dios de sol para la identificación de toxinas. Con parte de las actividades del semillero se han realizado un curso de serprecio, como también más de 10 cursos de programación en los que ya se encuentran Baito, MacLab, entre otros. Además, se han realizado charlas de innovación y emprendimiento. En el semillero se han brindado otras herramientas distintas para crear los trabajos de grado de sus estudiantes. Para ese estudiante, preguntan cómo trabajar soluciones con el principio de emprendimientos que permitan ayudar a hacer la brecha general y a la transformación de los dos. Además, desarrollar habilidades con generas, los trabajos en equipo, residencia, idiomas e innovación. El semillero InnovaCodingUN me permite adquirir retos personales y académicos. Poniendo a prueba mi capacidad de análisis y resolución de problemas. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación